Me faltó valor Desde que se adquiere solo con los años Y a ti te sobraron los remordimientos De haberme hecho daño Nos sobró el amor y ese resplandor De un tierno romance Y es que cada noche teníamos la luna Siempre a nuestro al alcance Te faltó valor De que un día hablaras Decirle a tu gente Que todo a tu amor Le pertenecía A un loco inconsciente El cual era yo Me faltó valor Y a ti las agallas De poner un no Romper con las fallas Por eso es que hoy Tiremos amor A quienes no amamos Te faltó valor De que un día hablaras De que un día hablaras Decirle a tu gente Que todo tu amor Le pertenecía A un loco inconsciente El cual era yo Me faltó valor Me faltó valor Me faltó valor Y a ti las agallas De poner un no Romper con las fallas Por eso es que hoy Tiremos amor A quienes no amamos 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 A quienes no amamos